Aunque para muchos la reaparición de Anuel AA en las redes sociales era algo que ya sospechaban para este 2021, la publicación con la que el cantante ha decidido activar nuevamente su cuenta de Instagram ha dejado no solo a sus seguidores sino a todos los amantes de la música urbana más que impactados pues tal parece que Anuel AA ha regresado por todo lo alto. Sean bienvenidos nuevamente a Tendencias y Top Espero que tengan un grandioso día y no olviden que si quieren participar por la camiseta de bichotas solo tienen que estar suscritos al canal, darle like a este video, dejar un comentario con la canción que más te guste de Anuel AA y seguirnos en nuestra red social de Instagram A continuación los comentarios destacados del video de hoy, un saludo muy especial para Ismael Martínez Ortiz y Araujo Edwin Bien y es que hace algunas horas Anuel AA paralizó por completo todas las redes sociales tras reaparecer con una publicación que demuestra que volverá a colocarse no solo en la cima de la industria musical sino también en la digital pues si bien Anuel siempre se caracterizó por ser un cantante que en sus perfiles personales lograba generar cientos de comentarios alrededor de cada una de sus publicaciones ya que nos mostraba con gran orgullo todas las adquisiciones y los lujos que había logrado alcanzar, es por esto que cuando el cantante anunció que se alejaría de la música y de las redes sus fanáticos quedaron completamente devastados, sin embargo tras pasar unas cuantas semanas alejado del mundo digital Anuel AA ha decidido anunciar su regreso a la industria de la mejor forma en la que sabe hacerlo y esta es llamando la atención Pues en la reciente publicación que acaba de compartir con todos sus seguidores se le ve posando sobre una de sus nuevas adquisiciones un hermoso Bugatti el cual por supuesto no ha dudado en presumir 2016 yo y si a mi no me matan de aquí a 5 años yo me voy a comprar un Bugatti 2021 yo que paso C A B R O N fueron las palabras con las que el puertorriqueño decidió acompañar las polémicas imágenes claramente con tan solo ver esta publicación y algunos de los videos que el cantante compartió con los amantes de la música podemos imaginarnos la gran cantidad de dólares que pudo haberle costado este increíble auto al artista pues por dentro se encuentra totalmente personalizado con su eslogan real hasta la muerte el cual sin duda alguna no podía faltar